Estamos creciendo como familia, porque así el Señor vino a una familia, el Señor pudo haber venido aquí libre a los 33 años y seguir y decir soy el hijo de Dios, yo aquí vengo a salvarlo y vengo. Se hizo igual a una familia, a honrar a la familia, a proteger a la familia, a bendecir a la familia. Y hoy día lo único que quiere Satanás es destruir la familia, con estos odios, con esta falta de respeto, con esta cosa que cada uno vive, que tú no piensas como yo, chao papá, yo soy libre. Yo he decidido hacer este, he decidido hacer el otro. Hoy día quiero ser hombre porque me gusta estar así, pero no, mañana, no, fíjate que ya me arrepiento, no vuelvo a ser mujer. O sea, ¿qué nos están dando, hermanos queridos? ¿Qué nos estamos dando? ¿Qué familia estamos protegiendo? Y el Señor en Colocencia nos ha estado ayudando un poquito así. Ayer, ¿no es cierto? Hablaba de la, que cómo tenían que hacer el esposo, la esposa, el matrimonio. Yo diría nada, no, nos juntamos, nos queremos, nos gusta estar en la cama juntos, listo. Pero yo después, no sé, por ahí encuentro otra persona o me molestó algo y listo, tú te quedas, yo me voy. O te echo y ándate donde tu padre. Ahí tienes tú o tú independiente, no, sabes que no te aguanto más estas cosas, pues que me voy. Así, animalitos, instinto estamos viviendo. Y el mundo nos dice que es normal porque tú eres libre, que para qué vas a estar tú aceptando cosas que no te gustan, para qué le vas a dar gusto al otro, no. Entonces, vamos a ver hoy día qué nos dice, qué nos sigue diciendo, como subtítulo tenía en Colosenses 3, el hombre nuevo en sus diversos estados, ¿ya? Y ayer estábamos viendo a las esposas que respetaran a sus maridos y que los maridos, no es cierto, amaran a sus esposas. Tenemos una entrega. El Señor Dios nos hizo hombre, mujer, diferente, para que nos complementemos, no para que nos pasemos a llevar. Nadie es superior al otro, el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer al hombre, pero tenemos diferencias. Tenemos formas de ser para que nos complementemos. Y no porque yo soy mujer y tengo los mismos derechos. No, no puedes ponerte un saco de 50 kilos al hombro. El hombre sí. Ah, es que el hombre superior no, porque el hombre no puede tener esa ternura, no puede tener hijos como lo tienes tú. No, pero no por eso vas a ser superior a él, sino que se complementan. Y el mundo hoy día nos está destruyendo eso. Y nosotros lo estamos permitiendo. Así que para y veamos hoy día qué sigue diciéndonos y aconsejando Pablo. Y dice, hijo, obedezcan en todos sus padres, pues es lo que agrada ver entre cristianos y padres. No irriten a sus hijos, no sea que se desalienten. Palabra, palabra que me sigue guiando, me sigue dando. Y dice, hijo, obedecer a los padres, pues es lo que le agrada entre los cristianos ayudarnos. Ya, pero agrega al piro ahí en el momento. Y padres, no irriten a sus hijos. De repente los padres irritamos tanto, ¿no es cierto?, que no pensamos. Y yo lo que yo quiero es sin pensar también en el hijo, que lo que piensa, que como lo puedo ayudar, respetar al hijo en sus cosas y conversar y adelante. Y el hijo ser capaz de decir, sí, yo obedezco a mi padre, que eres lo mejor para mí. Pero eso también como padres tenemos que dar ejemplo. Porque si mis hijos me ven que yo ando por un lado o por el otro y ando haciendo cosas, después les pido a ellos respeto. Así que hoy día pidámosle al Señor como hijos que nos ayude, que nos ayude a respetar a los papás, que nos ayude a entender que es el mejor camino, es el seguir lo que ellos nos piden. Y a nosotros como padres pedirle al Señor que nos ayude a no ser inconsecuentes, que no irritemos, que no violentemos, sino que con amor corrijamos. Gracias. Gracias.